Otra vez Discutiendo por lo mismo de ayer Entendé Como no ves lo que quiere hacer Alejarte de mí Para tenerte a ti Miente como no ves Dime No entiendo por qué ¿Acaso no te das cuenta de que todo lo que él inventa ha puesto nuestra relación con dudas bajo la tormenta? No sé si tú te sientas como yo me siento que en un día puede acabar lo que nos fue otorgando el tiempo No fui perfecto ni lo soy más no lo escondo y no lo entiendo si cada una de tus dudas la respondo Y si tu amor por mí simplemente acabó tú solo dilo el que lo aceptará y se irá de aquí soy yo Sigo creyendo en este amor que hoy contradice el miente frecuentemente como alguna vez lo hice Se pretende separarnos pero no entiende que hemos pasado por todo y ya muy poco nos sorprende Cometí errores como cualquier ser humano y no ha sido en vano Mi amor pelear no es algo sano y la verdad es que te amo Confiar o desconfiar todo lo dejo entre tus manos Otra vez discutiendo por lo mismo de ayer Como no ves lo que quiere hacer alejarte de mí para tenerte a ti Y miente como no ves Y aquí estamos de nuevo peleando por mentiras que él te dice Amor debes de confiar en mí Él solo te daña con cada cosa que inventa para alejarte Y yo no sé qué hacer para que me creas Otra vez discutimos y todo por qué Porque sabe que conmigo eres feliz y no vas a estar con él Otra vez miente y no lo ves en realidad A él le gusta escribir cicatrices que yo quiero borrar Pero te ciegas y le crees cada palabra Y yo por más llaves que tenga no logro que los ojos abras Dime cómo te compruebo lo que te digo Que por más tonto que fui en el pasado cambié contigo Que sigo creyendo en este amor Pero no escuchas y le crees al que afecta la relación Anda, dime que yo soy el que está mal Que cada beso cada te amo no lo sentí en realidad No puede, ¿sabes por qué? Porque me amas tanto como yo a ti Y es algo que no puede ver porque solo sabe mentir Y yo qué hago si no pones de tu parte y si no confías en mí ¿Qué hago si te amo tanto? Y me quiebro en pedazos ver esa carita tan llena de llanto Como no ves lo que quieras hacer Inventa cosas malas de mí porque cree que te está haciendo un bien Y no, ya me cansé de todo esto No quiero pelear más contigo en lo que más detesto Tú confía en mí porque te juro que muero Si una mentira me separa de lo que yo más quiero Otra vez Discutiendo por lo mismo de ayer Como no ves lo que quieres hacer Alejarte de mí para pedirte a ti Miente como no ves Amor, no sé por qué no confías en mí Si se supone que me amas Volvimos a discutir ¿Y todo por qué? Porque entre tú y yo Hay una línea que dejó de sumarnos Que nos empezó a dividir No le creas lo que te dice Él miente